amenazando y el machetazo estoy buscándome en mi cuarto probándome un suzuki me freno amenazando el compadre del techuque me dice que estoy buscando sube este teletubre y todo el mundo quiere los siete y ya yo que me zamuda voy en el recuato cuando tú sabes balando un cate tranquilo repasando el arrebate freno un pana tuyo y medio lo que te graduaste y yo le pregunté el lambongo de guatemalte me veo comentando el pego panchito no te me aloques tu fué un dingo el chupito y ya yo controlo ese bloque para mí es bueno este machoche que todo es pa' que le guste no es pa' que tú te sofoja y a mí no me estés montando que yo compro donde estés tú tú estás claro que soy duro que yo tengo mi respeto donde quieres que yo freno wey me dicen percha retro quiero una foto contigo y yo le digo por supuesto en la tarde pa' la reserva con loco que me amé y es que yo cobro sentado pa' na' mí o lo 26 y por ahí no estoy diciendo que ese tema fue pa' mí que pa' el flow de los 13 la gorra yo te la vi yo estoy aquí contento que lo sé yo aquí lo tengo no la play que es uno de lo que más sé ni compra la play que es un hombre duro que ni se repuchillera de mí ellos hablan porque te tienen envidia ellos saben que tú eres duro el sonido pesa llegan los líderes el sonido pesa baby ahí delivery el sonido pesa ya soy de ahí el sonido pesa llegan los líderes el sonido pesa ya soy de ahí el sonido pesa le pesa el sonido pesa el sonido pesa pesa eta el sonido pesa lmedo pesa que eres bueno, pero cuando estás sonado en panchito que compraste un flow entero. Hoy me vas sencillando un buen ratero, que en bacanería en calle soy uno de los pioneros. Tío, eso es un abuso. Jajajaja. Amenazatele. Ponme la vuelta. Que huidero. Eras mío primero. Eras mío primero. Tan gay. Eras mío primero. 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 El sonido pesa. Llegar los líderes. El sonido pesa. Baby hay delivery. El sonido pesa. Ya se di ahí. El sonido pesa. Esto no es atento a mí. El sonido pesa. Llegar los líderes. El sonido pesa. Baby hay delivery. El sonido pesa. Ya se di ahí. El sonido pesa. Esto no es atento a mí. El sonido pesa. Cuesa. 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 Pesa 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 Amenazando el y el machetazo papi el tirano el volcae que lo que es En esta vuelta Dj Junior en la casa Ya, ya tú sabes, ya, ya, en esta vuelta, te calibrí pa'l tí, uh, jajajaja, el duro de los doce, Teto Flow, Ángel Retro, que lo que, Mambo King, yo en la cura, Melvin Flow, El Lulo, que lo que. Era mío primero. Gracias por ver el video.